Recuerdo esa vez, esa vez que yo lo vi Es el chico flaco, llamado Pato Le decía del Fernando, traía su amarillo, traía su azul Quiero estar a solas, mi guitarra escuchar Cantarle algo a la vida, algo que a Dios le pueda agradar Adiós corazón, es mejor así Adiós corazón, aunque te lo hago por ti Adiós corazón, no dudo que alguien venga y pierda su alma por ti Platelolco está lleno de ratas Y nadie lo puede evitar La surdelegación ha hecho programas de derratización Pero las ratas han evolucionado y cada vez se multiplican más ¡Suscríbete al canal! La vida se me fue Como un trago de cerveza En la garganta de un cuyo Como el salario semanal De las manos de un hombre